Expertos en el manejo de tóxicos continuaron la tarea de pesar y embalar los químicos de la ex fábrica situada en el caserío Loma del Gallo. La ministra descartó manipulación inadecuada de los tóxicos. Yo descarto totalmente eso, no es posible, ni siquiera, o sea, no ha habido mala manipulación y aunque hubiese habido no es posible con los tóxicos que tenemos y la cantidad de tóxicos que tenemos que esto hubiese provocado una intoxicación de esa naturaleza. Para esclarecer lo que ocurrió, la titular del ministerio pondrá a disposición un equipo que verificará la calidad del aire y descartará una posible contaminación. De todas formas vamos a verificar qué es lo que ha pasado. Si hubiese habido una fuga de estos químicos que provocaron esto en tal magnitud en la noche, de anoche, francamente no podríamos estar aquí. Un especialista del ministerio de salud garantizó que los procedimientos para el manejo de los químicos no han sido violentados y se cumplen las normas de seguridad para el embalaje. La empresa Veolia, que ha sido contratada para efectuar las actividades, ha estado realizando todo el proceso acorde a los protocolos. En la bodega 3 es donde están los químicos más peligrosos, pero aún falta el embalaje de otros que se encuentran en otra bodega. En estos momentos no se ha estado haciendo trasiego de ningún producto químico, por eso es de que tendríamos que indagar más a detalle qué es lo que realmente ha sucedido en las comunidades. El alcalde confirmó que 13 familias resultaron afectadas por el supuesto químico que se percibió en el aire y 12 personas fueron trasladadas a un hospital. Yo felicito tremendamente el esfuerzo que la señora ministra de medio ambiente está haciendo en esto. Ahora me consta a mí lo que ella ha andado haciendo caminando por los mismos lugares donde están los venenos. Entonces el proceso va en marcha, o sea, ahí no hay ninguna complicación, está calanderizado tal como ella lo ha dicho. El problema este es un incidente aislado que tiene que tener alguna explicación. Pobladores esperan que no se repita la situación y se investigue la causa por la cual resultaron intoxicados. Pues allá nos dijeron que era intoxicación leve la que habíamos tenido. Eso nos dijeron en el hospital. ¿Qué fue lo que usted sintió? Mire, lo que sentimos fue vómito, dolor de cabeza, dolor en los ojos, malestar en el estómago. Según técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, el 9 será el cierre del embalaje y esperarán la fecha para trasladar los químicos de esta zona. En San Luis Talpa, camarógrafo Walter Rivera, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.